Bienvenidos a Corazón Contento. Vamos a endulzarnos la vida preparando unos mangos enmielados. Un postre sencillo, casero y muy mexicano. En una cazuela pon a calentar el agua con el piloncillo y la canela. Hierve a fuego medio hasta que el piloncillo se disuelva totalmente. Mientras tanto pela los mangos y pártelos en rebanadas grandes. O si prefieres dejarlos enteros, hazles cortes con el cuchillo para que la miel del piloncillo penetre. Agrega los mangos a la cazuela y déjalos hervir a fuego medio por aproximadamente 2 horas o hasta que la miel espese. Moviendo de vez en cuando. Apaga y deja enfriar completamente. ¡Que los disfrutes! ¡Nos vemos en la próxima receta! ¡Gracias!